¿Cómo se robó mi celular? Yo necesito que si alguien lo entiende, yo le doy una buena recompensa para que me devuelva mi celular. ¿Qué tipo de celular es? Es un remo. ¿Pero tiene información importante? Sí, tiene información importante, política de la gobernación, de mi trabajo y en general. ¿Qué entonces a usted le pide a esa persona y dónde puede llamarlo a usted? Bueno, me puede llamar 588-9591 a mi casa. Y el que lo tenga, que por favor me lo devuelva que yo lo voy a recompensar. Porque tengo las informaciones que hay ahí, son invaliosas, la necesito.